Quiero ver romper el alba de un mundo recién nacido que se sacude las escamas de un pasado de egoísmos y que parte hacia un mañana donde por fin lo distinto que la vida nos regala se vive con regocijo. Hoy quiero emprender la marcha, quiero seguir el camino que dibujan mis pisadas, perseguir el infinito y encontrarme en la distancia, más allá de los designios de catecismos y patrias, dejar atrás esos títulos que han etiquetado mi alma, los moldes que han pretendido que sus formas me bastaran. Quiero cuestionar mis vínculos, no soy de nadie ni nada más que mis propios latidos, pues soy tierra soberana, navego por cada río, corono cada montaña y con mi piel por papiro dibujo mis propios mapas. Y si quiero compartirlos, si es que busco tu mirada, tus abrazos, tus gemidos, no es para forjarnos jaulas, ni porque yo sea tu oxígeno, ni porque tú me hagas falta. Sé que nada es infinito, que todo fuego se apaga. Sé que comparto destino con el gusano y el águila, con la cicuta y el lirio. Y si mi tiempo se acaba sin que alcance mi objetivo, si me topo con murallas o caigo de un precipicio, me vaya cuando me vaya, mi final será magnífico, con sus risas y sus lágrimas, porque sé que habré vivido. Muchas gracias.